Bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos el proyecto Actívate, que es un proyecto que llega a los distintos barrios para, a través de la bailoterapia y de clases de ejercicios funcionales, hacer que la ciudadanía se mueva, se active y que reduzcamos todos esos niveles de sedentarismo y a su vez que generemos algo positivo para la comunidad. Y segundo, con el proyecto Incha de mi Barrio. Ustedes saben que ese es un proyecto que está ya en 24 provincias del país. A través de Incha de mi Barrio sacamos a los niños y jóvenes del consumo de drogas, de la delincuencia y también de la mendicidad y el trabajo infantil. Son espacios completamente gratuitos en donde los niños hacen deporte y aprenden valores y principios a través de la metodología de este programa. ¿Usted como ministro? El próximo ministro de Deporte. ¿De Deporte? Bueno, aún no sabemos quién es. No sabemos todavía. Vamos a ver si es ministro o ministra y bueno, decirle que cuente con todo nuestro apoyo. Yo estoy haciendo todo el trabajo para que el equipo tenga listos los informes de situación, también de proyección y lo que teníamos nosotros planeado hasta el 2025. Como lo dijo alguna vez un presidente estadounidense. Vamos a hacer todo desde nuestra trinchera para que el próximo ministro de Deporte sea el mejor ministro de Deporte que ha existido. Creo que eso es lo que corresponde porque aquí no estamos para lucirse uno como persona, como ministro, sino para hacer que el deporte ecuatoriano y nuestros deportistas crezcan, se desarrollen y estén bien. Y que estén presentes para todos los deportistas. Sí, sí. Y que no dejen esa cercanía con los deportistas que es clave para entenderlos, para ser empáticos y para que los resultados se den. Yo puedo decirlo con orgullo, hemos en estos dos años tenido los mejores resultados deportivos de la historia y en parte es por eso, por ser cercano, por estar siempre atento de las necesidades de los deportistas y trabajar sin descanso para atenderlas. Muchísimas gracias. Es Sebastián Palacios, ministro de Deporte.